¿Necesitas una moto? Acércate a Agencia de Motos Honda Halpatahua y conoce los modelos de motocicletas más elegantes y económicas del mercado. Motos todoterreno, motos doble propósito, motos ideales para el trabajo, motos deportivas y las nuevas Navi, que combinan versatilidad, elegancia y potencia con un diseño único, moderno, deportivo y fácil de manejar. Adquiere tu moto con los mejores planes de financiamiento. Por la compra de tu motocicleta te entregamos placa gratis. También contamos con venta de repuestos originales y servicio de taller para tu moto. Visita nuestra agencia en la quinta calle Zona Cero, primer túmulo entrada a Halpatahua, Jutiapa. Para más información comunícate al teléfono 3569-8183 o al WhatsApp 3614-2667. Motos Honda Halpatahua, súbete a las alas de tu moto. toto. toto... toto... ¡Gracias!